Eso es el fin de semana, las precipitaciones. Ojalá que lleguen. Pero fíjate que en dos semanas más vamos a estar acá en este mismo espacio hablando de los resultados de las elecciones. Dos semanas más. Y bueno, durante estos días ya hay debut de ministro, de senadora, hay varios cambios también. Ah sí, pues hay senadora designada también, confirmada también por la comisión política del PS el día de ayer. Vamos a hablar sobre esto y sus alrededores con Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. ¿Qué tal, Marco? Hola, Marco, buenos días. Hola, Álvaro Loreto, ¿cómo están? Buenos días. Marco, dábamos cuenta, bueno, dos semanas, ¿no? Y no hay encuestas que indique que no crece, ¿no? Bueno, puede que crezca el conocimiento un poquito, ¿no? Pero el tema de las elecciones, que estamos a dos semanas, comentábamos, en dos semanas más vamos a estar analizando los resultados que ya algunos partidos o algunos grupos ya están definiendo más o menos cuánto podrían sacar. Pero estamos a dos semanas. Sí, poco entusiasmo se ve en relación a esta elección, lo hemos comentado la otra semana, hay una fatiga constitucional, probablemente porque también la gente percibe, Álvaro, que tampoco se juega algo tan dramático en la elección del 7 de mayo, ¿no? Vamos a elegir 50 personas, hombres, mujeres, que van a redactar el texto constitucional y probablemente la gente piensa que hay que dar espacio para eso y más bien la decisión final será tomar el 17 de diciembre cuando tengamos que aprobar o rechazar la propuesta que redacten estas 50 personas que elijamos. Es cierto que es importante elegir a este grupo de personas, pero podríamos decir que la gente está confiada en que, por una parte, la comisión de expertos está avanzando en su trabajo silencioso, no exento de dificultades, como hemos visto en los últimos días, porque han empezado a aparecer las diferencias. Y con la elección de las 50 personas, consejeros, consejeras de este consejo constitucional, debiera echarse a andar la otra etapa que tiene que ver con la instancia democrática que tiene que finalmente redactar el texto. Recordemos que lo que entregue la comisión no es 100% vinculante, pueden tomar una parte, pueden tomar una parte significativa de esto, no toman nada respecto del aporte que se haga. Entonces, probablemente esa falta de dramatismo, creo yo, lleva a que la gente no tenga el interés que podríamos haber visto en nuestra elección, no obstante, el voto es obligatorio. Sí, ¿qué diferencia hay entre, a ver, un proceso exento de dramatismo y un proceso, a ver, porque podríamos partir de una pregunta base, ¿qué es lo consustancial a la convivencia de la sociedad? ¿Es la armonía o son las diferencias? Es el acuerdo, no es el consenso. Porque si son las diferencias, claro, la labor de la política es ponernos de acuerdo. Por lo tanto, si uno dice, claro, oye, ha habido, nos hemos enterado en las últimas semanas de algunas desaveniencias en la comisión de expertos, habría que preocuparse. Porque lo normal es que hayan desaveniencias y que entidades como esta, la comisión de expertos, tenga que hacer los mejores esfuerzos por ponerse de acuerdo. Además, hay que entender que fueron designados por un Congreso Nacional que todavía debe estar en la parte baja de la tabla, ¿no es cierto? Pero esto desde que volvimos a la democracia, fundamentalmente. Entonces, pucha, efectivamente, en diciembre se nos va a preguntar, tenemos que votar ahora primero el 7 de mayo, porque es obligatorio, pero bueno. Pero también en diciembre se le va a preguntar a la ciudadanía, uno pregunta también, ¿la Constitución es un libro como cualquier otro, vale decir, como la última novela de Isabel Allende? ¿O es consustancial a la escritura de una Constitución el hecho de que, primero, sean todos electos y no designados, y que la participación ciudadana se parezca un poco más a lo que había en el primer proceso de Michel Bachelet o esto? ¿No explicaría eso, la comillas, fatiga constitucional? Yo creo que son conceptos que puede uno aprovechar de estas instancias, digamos, también para hacer esa pedagogía, ¿no, Marco? Sí, y porque uno de los grandes problemas, sino el principal que tiene la actual Constitución, es la falta de legitimidad de origen, ¿no? Cómo se formuló esta propuesta de texto constitucional, que es lo que está en permanente cuestionamiento. Por eso que esperaríamos que este nuevo proceso constituyente tuviera mayores niveles de legitimidad, y eso pasa entre otras cosas, no es lo único, pero pasa entre otras cosas, porque la gente se involucre, participe, vaya a votar el próximo 7 de mayo para dotar de mayor legitimidad a este proceso que, como tú dices, va a permitir redactar la carta que va a dirigir el país en sentido amplio de la palabra. Eso para diciembre, entonces, con el plebiscito. Marco, bueno, recordar también que el fin de semana salieron las listas definitivas de los vocales de mesa para que ingrese ahí a Cervel, y también aproveche de ver si es que salió o no, sí. Y amarillos también, ¿ah? Ah, también, pues. Sí, pues, partido político. Y hay senadora nueva, designada, también. Por eso también. En el Maule. Parece no haber problema con eso tampoco, ¿ah? Como que no se ha hecho mayor cuestión con que se designen senadores o diputados eventualmente. Bueno, así con la democracia. Gracias, Marco. Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de Comunicaciones de la Universidad Central. Buen día, buena semana.